Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Feliz nuevo día, feliz nuevo amanecer, es martes, y el cuerpo lo sabe, no rayi, no rayi. Un pequeñito aquí, un pequeñito videillito para saludarlos a todos. Feliz inicio de semana, yo sé que empezó ayer, pero hoy empiezo, hoy empieza mi semana y termina el viernes, cuatro días solamente, ahí me la llevo cachetona, porque está pelada la vaca y se robaron el cuero para hacer zapatos de tacón. Desearles a todos un feliz día, una feliz semana. Pues aquí estamos al pendiente de todos ustedes, dándoles saludos, para todos, a todos, a todos en general, no se me quede ninguno, porque me agarraron diciendo, diciendo, diciendo que no se me olvidan muchos, no se me olvida, se me pasan los nombres. Aquí vamos, miren, poco afónicos, por tanto, tanto frío que toma uno, caliente, café, de todo. Los tiempos, dando el cambiante, escapar. Chaque, dijo la muerte, para llevarse aquí junto. Ahí vamos, amigos, miren, vamos a levantar carga aquí a Ontario, regresar para el centro de Los Ángeles y así, sucesivamente, sucesivamente, dice por ahí. Para todos, un fuerte abrazo, aquí vamos, deseando lo mejor a cada uno de ustedes. Y pues, que se la pasen bien hoy y siempre, donde quiera que estén. Muchas le ganas, amigos, no raki, no raki, hay veces que quieren tirarnos la toalla, ¿verdad? Les digo, no nada más que son ustedes, yo también, quisieran tirar la toalla y pues, no sé, es difícil, esta vida es muy difícil, quedarse uno con las manos cruzadas. Ustedes saben que no llega nada solo a la casa, siempre que llega solo es otra persona, buscando a ver qué se lleva, a ver si esa es otra historia. Mientras aquí vamos, tratando de sobrevivir, tratando de sacar para los miles en este país, yo creo que en la mayoría hay que pagar algo en la vida, ya sea miles, sea, pues todo lo que se aclamece. Todo se antoja, todo se necesita. La vida es muy bonita, pero hay que trabajarla, hay que trabajarla, mis amigos. Arroz, que fue el pollo. Pues solamente aquí. Dese a Andrés un feliz día a cada uno. Ustedes, para todos, un fuerte abrazo hoy, mañana y todos los días, voy a decir lo bonito. Ya se empieza a levantar el Señor Sol. Todas las mañanas, entra por mi ventana, el Señor Sol. Hoy, gracias a Dios, por otro día más. La casa de Juan Gabriel, de Paracuaro, Michoacán, sí señor. Cerca de Nueva Italia, el trenero de Aparcigán, Nueva Italia. Paracuaro, Michoacán. Pero sí, se es famoso acá por el lado de Ciudad. Ciudad Juárez. Y arriba Juárez, José María Morales. Sí señor. Todas las mañanas, entra por mi ventana, el Señor Sol. Doy gracias a Dios, por otro día más. Buenos días a la vida. Buenos días al amor. Buenos días a la vida. Él echaba mucho falsete. Tenía mucha voz, ¿no, muchacho? Tenía la voz muy ladina, muy alta. Cantaba muy bonito con Gabriel. Pero además, es otra cosa. Muy bonita voz, muy buen compositor. Sí, pasa cuando sucede. Muy buenos compositores. Ha dado Michoacán. Y todo el país entero, desde México. Por muchos lugares. Hay mucha gente muy buena para componer, cantar, interpretar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada dijo el toro y se cayó al hoyo y se odó. El toro no sabía nadar. Y chupó faras. Pues vamos, de ahí los dejo para no aburrirlos tanto. Ya les digo, les digo. Feliz día para todos. Un fuerte abrazo para cada obra y cada cual. Y si sucio y atraer, no se olviden de ser felices. Ni lo piensen. Ni un instante. Ni lo que me espera de regreso. ¿Qué tal si voy pateado? Ahorita voy para el este de aquí. Ontario, pero de regreso, mira nada más. Todo ese tráfico es para mí solito. Ay, hijo de la trae de una carrastera bárbara. Todas las mañanas que entra por mi ventana el seño sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Mira más, qué bonito. Se mira allá el estampaje del sol. Apenas va a enseñar los cachetes del señor sol. Qué gratitud, tío. Cucurrucucú. Tío Martínez, el mexicano. No raje, viejo. No raje, viejo. Toda la familia tierro. No raje, no raje. Familia Barrios. No raje. Un saludo para mi compadre, Misael. Mercado Morales. La comadre, Gabriela Reyes. Y a toda la familia Reyes. Ahí por la estación. Tenegrete, Michoacán. Sí, señor. A Moy. Al amigo Moy. ¿Cómo está, viejón? No raje, viejo. Hasta toda la familia Reyes. El jefe, jefe de jefes. Mi amigo Moy. Reyes de la estación de Tenegrete, Michoacán. Sí, señor. Dios mío. Un fuerte abrazo también para Armando Jiménez, hasta Langostura Michoacán. Sí, señor. No raje, viejo. No raje. Sí. El chile golpe, muchachón. El primo de California. Pero para todos en general. Ya lo voy a dejar para no quedarles más mal. Fuerte abrazo para todos. Hay que ver si yo veo los cachetes al sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Todas las mañanas entramos a ver ganas el Señor Sol. Y doy gracias a Dios por otro día más. Buenos días a la vida. Buenos días al amor. Buenos días, Señor Sol. Te trataré. Te trataré. Puedo desencanchar esta vuelta que cantaba Juan. Pero ahí se los dejo de tarea, miren. Qué hermoso sol. Qué hermoso amanecer. No raje, no raje. Échale ganas, amigos. Esta vida es muy bonita. Hay que saberla vivir. Arroz de pechiquen. Terminó en un caldo de pollo. Adiós.